Es importante que la población sepa y conozca que el ICCS está acercando a donde ellos están. La prestación de servicios eficientes necesita que proveamos herramientas y vehículos precisamente para que puedan darse de la manera adecuada. Este es un trabajo en conjunto de mucho esfuerzo, fortalecida la administración desde la Junta Directiva y los órganos de la gerencia, especialmente la subgerencia administrativa, con un esfuerzo, una dedicación y una visión de compromiso de sacar adelante las políticas del Instituto. El día de hoy se ven capitalizados con la entrega de estos vehículos. Hemos adquirido esta flotilla del parque vehicular que es sumamente indispensable porque no solamente es para la ciudad capital y las unidades de acá, sino es para los 22 departamentos de las diferentes unidades que tenemos a lo ancho y largo del país, Petén, Izabal, Huehuetenango, Quetzaltenango, Las Verapaces, etc. Entonces es muy importante para nosotros dotar a las unidades de los recursos que necesitan para fortalecer nuestros dos grandes programas, enfermedad, maternidad, accidentes, invalidez, vejez y supervivencia. Es un logro más para el Seguro Social haber realizado ese proceso de licitación de una forma transparente con toda la normativa envasada en la Ley de Contrataciones del Estado y en esa transparencia se logra adquirir este parque vehicular que consiste en 77 vehículos tipo pick-up, 24 ambulancias, también dos camiones y 20 microbuses. Entonces es un honor poder el día de hoy para esta administración hacer entrega de este parque vehicular.